Uh, 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 ah Uh, 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 uh Party, uh, 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 uh Perdón, ya coge otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso está con una igualita que tú Uh, 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 uh Esto es pa' que te mortifique Mástique, trague, trague, mastique Que yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Yo enamoralo, yo hay un paso